Infecciones vaginales. Síntomas de las infecciones vaginales por hongos. Los síntomas de las infecciones vaginales por hongos pueden variar de leves a moderados según la gravedad de la infección que tengas. Entre los síntomas podemos incluir los siguientes. Picor e irritación en la vagina y en la vulva, que es la parte exterior de la vagina. El picor y la irritación y el enrojecimiento dependerá del nivel de infección que tengas. Si el picor es muy intenso y la irritación se está extendiendo, debes llamar a tu ginecólogo lo antes posible. Sensación de ardor. La sensación de ardor puede agravarse durante las relaciones sexuales o al orinar. Si la sensación de ardor aparece sin estar practicando ninguna de las actividades mencionadas, debes llamar al ginecólogo para que te haga un examen vaginal. Enrojecimiento e inflamación de la vulva. Si el enrojecimiento se vuelve de un color intenso y la inflamación se vuelve especialmente molesta, debes llamar a tu ginecólogo de inmediato. Dolor vaginal. Si el dolor vaginal se vuelve muy intenso, no permitiéndote desarrollar tus actividades rutinarias, debes ir al médico para una revisión. Flujo espeso y blanquecino. El flujo no debe oler. Si el flujo se vuelve amarillento y empieza a oler, debes ir al médico. Debes ir al médico de inmediato si estás dentro de alguno de los siguientes grupos. Tienes signos y síntomas graves, como una zona muy extensa de enrojecimiento, inflamación y picazón. Estos síntomas pueden producirte heridas y llagas en tu zona íntima. Tienes infecciones vaginales por hongos recurrentes, 4 o más en el último año. Estás embarazada. Eres diabética, pero no controlas tu diabetes. Padeces alguna inmunodeficiencia debido al uso de ciertos medicamentos o padeces algún tipo de infección, como el VIH. No estás segura de que sea una infección por hongos. Si los síntomas no desaparecen después de iniciar un tratamiento para las infecciones vaginales por hongos. Y si desarrollas otros síntomas anteriormente no mencionados.